Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este juego, vamos a Final Fantasy 14 en Walker estamos llegando al final, recién llegamos, terminamos el final de romgio, nivel 90 y escuchamos, que impresionante, nos tendrán que pegar contra... la, la, esto a ver, vamos a ver, vamos a hacer una que esto nos podría hacer en Shadowrunners Gunbreaker, all around the alpha message, this is a source for the patch si fuera tanque, si ajusta a los roles que tiene cada quien este me invisto una cosa normalmente, pero si yo fuera tanque, habría un cambio o sea, debería ser y si fuera role, el 6 sería debería ser the mother crystal, ah, es nivel 89, pensé que era nivel 90 entonces el último va a ser el hecho de las 2 estadas y la mother crystal el hecho de las 3 están, la mother crystal del final del final, el final del final este efecto de la luz El final del final, el final del final La última de los favoritos, fuera de éstas, va a parar. La última de los favoritos, fuera de éstas, va a parar. Ah, los dos tanques. La última de los favoritos, fuera de éstas, va a parar. La última de los favoritos, fuera de éstas, va a parar. La última de los favoritos, fuera de éstas, va a parar. La última de los favoritos, fuera de éstas, va a parar. La última de los favoritos, fuera de éstas, va a parar. La última de los favoritos, fuera de éstas, va a parar. La última de los favoritos, fuera de éstas, va a parar. La última de los favoritos, fuera de éstas, va a parar. La última de los favoritos, fuera de éstas, va a parar. La última de los favoritos, fuera de éstas, va a parar. La última de los favoritos, fuera de éstas, va a parar. La última de los favoritos, fuera de éstas, va a parar. La última de los favoritos, fuera de éstas, va a parar. La última de los favoritos, fuera de éstas, va a parar. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no le identifico como... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué nomás yo tengo? Vean esto así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo veo? ¡No lo veo! ¡Suscríbete al canal! ¡Finete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. At last, man has the strength too. No, 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 no. Ya va a desaparecer, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Ella se va a transformar! ¡Suscríbete al canal! 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 Use it wisely, for it will not last indefinitely, as thou hast seen on thy journey through the ethereal sea, souls are drawn to thee. Mayhap this trait will prove to be a boon rather than a hindrance. It is thy hopes and prayers that enable Asim's invocations and give them life. So keep them close, but pray, remember this. When the way forward is hidden, even from the mind's eye, look not to the indication of whether you are silent. These were the words of the Christian's original bear. Hmm, do you remember them? Have you ever changed with each boy's reflection? By a setting sun, light storms away. With that, my work is finished. Fulfill our promise. Right the wrongs committed when the world was yet whole. Silence, the song of oblivion. Teach her a blight of heaven. Show her, our journey is far from over. Sigh. 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 One elephant you cry. Sigh. Sigh. But if you keep, you find me. Sigh. 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 My dearest children. Ay dios, pues ya, ya acabo la historia de eso. Ay, no sé, ya acabo la historia de eso. Ya acabamos de hacer. 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 Bueno, vamos a terminar aquí porque tengo un poco de problemas de internet. Me parece que seguramente me están viendo bien. No sé si me está escuchando bien. Voy a terminar aquí esta transmisión. Voy a ajustar unos parámetros. Y continuamos el próximo tema. ¿Vale? Pues de muchos nos vemos. Hasta luego. ¿Vale? 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 ¿Vale?